El PRO no mide el nivel de peligro, las redes estallaron por la alianza entre los Kirchhoff y Macri. En ese esquema no se entiende como el PRO no mide exactamente el peligro que corre tomando algunas medidas. Cambió de alguna manera el escenario político para el gobierno, porque de repente quedó como enfrentado con varias fuerzas, algunas de las cuales eran aliadas como el PRO y no sé bien cómo termina esto. Está enfrentando un escenario, estoy totalmente de acuerdo con vos, está enfrentando un escenario complicado. El gobierno se basaba hasta ahora en recrear acuerdos difíciles pero posibles, en los que sí o sí necesitaba el PRO y necesita el radicalismo. Sigue siendo todavía, porque te van a decir, nosotros estamos construyendo con vistas al 2025, pero el 2025 llega en octubre y efectivamente en diciembre, que es cuando asumiría la nueva Cámara. Si al gobierno le va bien, puede pensar en cambiar la relación de fuerzas, pero recién en diciembre del año que viene. De acá a diciembre del año que viene hay que gobernar y hay que pasar, vos lo sabés también como yo, una cantidad de vencimientos y de esperanzas de la gente que van a ser complicados. Ese acuerdo, esa posibilidad de ir gobernando en el Congreso con estos socios dialoguistas se empezó a desarmar. Se le empezó a desarmar primero con el radicalismo. Claro. Y ahora con el PRO. Tenemos el retuiteo de Agustín Romo, diputado provincial de la Libertad de Mancha. Quiero que veas esto. De repente vos tenías un aliado, no incondicional, pero muy importante, que era Mauricio Macri, que empieza dos semanas atrás diciendo, ojo que el entorno perjudica al presidente. Bueno, esto es un tuiteo de pregonero. A ver, ponelo bien, porque acá no se ve bien. Veamos bien la imagen primero. Pero, mirá esto. Todos juntos. Es decir, fusionados los logos del frente de todos y de juntos por el cambio. Ahora sí, mostrar el retuiteo de Agustín Romo, que es un, podríamos decir que es mi leísta puro, además muy activo en las redes. Bueno, ahí, ahora lo ponemos. Pero lo que hizo fue retuitear esto. Y obviamente después tenés toda la repercusión que genera esto dentro de las redes, ¿no? En el esquema de construcción de poder, que Macri conoce muy bien, del kirchnerismo, de todo el rechazo que hay a cambios. Y el rechazo incluso del kirchnerismo a una cuestión protectiva, porque a medida que van avanzando los cambios, también se van descubriendo los curros y los casos de corrupción, uno atrás del otro. Un montón que no lo conocíamos. Nación Seguros es uno de ellos. En ese esquema no se entiende cómo el PRO no mide exactamente el peligro que corre tomando algunas medidas. El tema es, habilitás la construcción desde la ultratumba, porque básicamente había una consideración de que el kirchnerismo había perdido y era muy difícil que se recuperara, ¿y quién le va a dar una mano? Bueno, ni siquiera son los gobernadores peronistas los que le están dando una mano al kirchnerismo, que ese es otro punto, ¿eh? Se adelanta de algún modo una tensión que es para 2025, que es el PRO va junto con la Libertad Avanza o van a ir por listas separadas y van a competir. Veían en lo que había pasado también una suerte de forma de presión del PRO para marcar, nos necesitan, sin nosotros no pueden. Y esto obviamente no solo en base a cargos que dicen el PRO quiere ocupar. Las redes estallaron por la votación de ayer sobre el decreto de financiamiento a la SIDE, con decenas de liberales demostrándolo, extremadamente nefastos, que fueron desde el PRO por votar a favor de los kirchneristas, que cada mes se está descubriendo y denunciando a un nuevo curro, como los seguros o tomaron decisiones que hoy vamos a pagar, como la expropiación a YPF, desde las imágenes fusionando el logo de Unión por la Plata y juntos por el cambio hasta salió Bullrich a hablar completamente dura y a remeter contra Macri por dar la orden de hacer tal acto tal nefasto. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Ahora deberían hacerse cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!